A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Miren, el ejemplo, es más, es más, es más La próxima semana, yo personalmente, cuando termine el programa voy a llamar a todos los precandidatos Para ver, de que ustedes si no van o no van Y vamos, y lo voy a invitar a hacer una prueba antidopia aquí en vivo Pero como, pero como así Pero y a que va eso Porque el partido dijo que le iba a hacer prueba antidopia Sí, pero deja que el partido lo haga Pero que nosotros no somos el partido, ni somos una entidad gubernamental Yo reto a todos los precandidatos, vamos a empezar, oigan bien Con lo del PRM, con lo del PRM Los precandidatos, alcaldes, y luego seguimos con diputados, senadores Y nos vamos a la fuerza del pueblo Y nos vamos al PLD Regidores, tú es que quieras ser político en este país No, pero tú le vas a traer a los regidores 200 aquí No, no, no importa Si yo tengo que pagar la prueba, yo la pago ¿También? Sí 200 pruebas O un laboratorio No, lo que pasa es que no es jodido Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tenemos que aportar a descentrar la política Pero que lo van a hacer Pero que una cosa es que el partido dijo que no El partido de los estatutos decían que no Que no estaban de acuerdo con la elección Y lo modifican Entonces, yo quiero es Que atención, atención, pueblo Atención, pueblo Exíjanle cuando vaya un candidato De estos precandidatos A la alcaldía de cualquier partido Dígale, venga acá, usted se hizo la prueba de antidope Así me invito, saludle ¿Y por qué ese trabajo no lo hace la Junta? ¿Eh? No, la Junta no tiene que hacerlo Víganlo ahí, los precandidatos ¿Cuántos son? Póngelo aquí ¿Cuántos hay ahí? Ahí hay 8, 10 hay ahí Yo sabía Míralo ahí Está Daniel Canela Alberto Durán José Sánchez Alex Díaz Niño López Siquió Jackson Julio Lizardo Ramón Díaz Y Brian Lee Ahí están invitados Esos 10 10 que hay ahí 10 Están invitados Porque eso le beneficia a ellos Es a ellos que les beneficia Hacerse una prueba de antidope A los 10 ¿Qué es eso, Pedro? Después dijo Pedro ¿Esa era vuelta? Pero después dijo Pedro Sí, pero eso Están invitados Los precandidatos Públicamente A este espacio Hacerse una prueba de antidope Punto Eso le beneficia Miren, el candidato que lo haga Y venga Le garantizo 10 puntos Que van a subir en las encuestas 10 puntos van a subir Porque la gente va a ver Que son gente transparente No podemos seguir No podemos seguir Dejando que gente Gente que no tenga Las condiciones Morales Sociales De educación Aunque la ley No lo estipula Pero debemos De llevar gente Representante A la alcaldía A la regiduría A la diputación A la senaduría A la presidencia De la república Que uno tenga Ciertos parámetros Hoy en día ¿Qué le está sucediendo A la señora Elizabeth Silverio? ¿Qué le está sucediendo? Ah, entonces A Elizabeth Silverio Sí Nuria Y la sociedad Pues vamos con los políticos Que nos representan A los políticos Que nos representan Desde los regidores Desde los diputados Senadores Alcaldes Yo lo invito Yo lo voy a llamar El que no quiera venir Amén Pero ya están invitados ¿Me pueden llamar ahora Y decirme ¿Qué día quieren venir? Pero Pedro Le ponía No, no, no No, no Pero usted Porque tampoco De secuestrar Lo que vamos Ni que tipo La grande liga Sí lo hace La grande liga Se le tira Orinia aquí Es más Yo tengo Ah, pero yo tengo Sí, lo de la grande liga Es más Es más Pueden venir ahora Que yo las voy a buscar Yo tengo pruebas Con la orina Son pruebas caseras Pero te dan un parámetro Se hace una sustancia rara Pueden venir Atención Los 10 precandidatos A alcaldía Pero ¿Y por qué del PRM? Vamos a empezar con el PRM Vamos a traer A todos Roberto No, no, no Roberto, pero El todito No llegan a 10 Pero ahí hay 10 Del PRM Sí, pero los demás Los de afuera No llegan a 10 La oposición No llega a 10 Está bien Vamos a complacer a Luis La oposición hay 3 Atención precandidatos Del PRM Del PLD Y de la Fuerza del Pueblo Vamos con esos 3 Tampoco nos vamos a poner locos Hay supuestamente Supuestamente hay 4 Entonces los precandidatos Le hacemos una invitación abierta Formal Ah, pero te faltó otro partido Para que cuando gusten Demuestren o vengan aquí Para hacerse una prueba antidoba Roberto, te faltó el PRD Punto Te faltó el PRD El que no tiene hecha No tiene sospecha Así que está abierto Porque tenemos que adecentar No podemos Ni que una gente Que me vaya a representar a mí Que use vicio Una gente Que me vaya a representar a mí Que no tenga Un nivel por lo menos Educacional Por lo menos bachiller Una gente Que me vaya a representar a mí Sea un sinvergüenza Una sinvergüenza O sea El votante Nosotros los votantes Tenemos que comenzar ya De una vez por todas ¿Eh? A descentar el jodido Podrido sistema político Que tenemos A llevar gente Que valga la pena Gente que le duela A su pueblo Su gente Punto con el tema Atención o sí Roberto ¿Eh? Retomando el tema ¿Te vas a hacer la prueba? No No, no Yo la puedo hacer ahora mismo ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ahí es Yo me la hago con cualquiera Y yo también En cualquier momento En cualquier momento El examen que tú quieras De lo que vaya a salir Tienes que hacerte de la próstata Yo me hago 60 No, ese es a los 35 Dijo el tío No, pero está bien Pero si tú quieres Roberto, mira Paola y yo tocamos ese tema Paola y yo tocamos ese tema No, pues la sangre me la voy a hacer No, no Pero independientemente del tacto El más efectivo No, no Pero él se va Porque ojalá que podemos hacer En algún momento será Tal o temprano va Pero mientras más tarde mejor Mira Luis Espera, espera Dime, dime ¿Qué pasa Luis? Dime, dime Paola y yo tocamos ese tema La semana pasada Con respecto a esto De que iba a suceder De que los allanamientos Roberto Incluso aquí en San Francisco Hubo mucho allanamiento La provincia de Duarte En la semana pasada Sí, en la provincia de Duarte Pero no solamente Provincia de Duarte Jarabacoa La Vega Cuando tú estabas en La Vega Cuando tú estabas en La Vega Precisamente Yo me asusté Y digo Roberto, para allá Para allá Esto allanamiento Santiago Andaba supervisando En Santiago hicieron un barredero El punto que nosotros Íbamos con esto Roberto Muy importante Incluso recibimos llamada Por eso Es que A nosotros nos gustaría Que el Ministerio Público Como tal Lo que incautan Roberto Se pueda De una manera Más fácil Y rápida Motorizar Me explico en algo Nosotros mencionamos Dos bombas A Roberto De aquí De San Francisco De Macorís Y así hay muchísimos Negocios más Que están involucrados Nosotros decimos Que mientras El caso esté abierto O no Los negocios No los cierren Porque hay un personal Que si empezamos A sumar negocios Bastante amplio Y que personas Se quedan sin empleo Y tú sabes Que la situación No está fácil Entonces Nosotros planteamos De que el Ministerio Público Bajo su tutela Designe Un área Donde puede encargarse De esto Ya sea nombrando Nuevos personales Siguiendo con el mismo Pero que mantenga La administración Si se falla a favor De esa persona Y se queda con su Establecimiento normal Pues no hay problema Que regrese Y administre De la manera Como lo tenía Si no Pues entonces El Ministerio Público Entonces que siga Funcionando Con esto Y se puedan Recaudar fondos Roberto Incluso Para ellos mismos Para la compra De cualquier tipo De utilidad Que ellos necesiten Dentro del país O dentro de la provincia Donde esto fue Incautado Si eso puede ser Miren vamos a cambiar El tema Ya que Luis No se que es lo que le pasa A Pedro Con nuestro equipo Y la liga La liga que rompe Ahí está la tabla De posición Atención Los incrédulos Los que no creían No, no Pónganme la otra Esa está desactualizada Le mandé las últimas A las últimas Esa, esa Atención Los incrédulos Ahí están La flecha De los indios ¿Dónde está aquí? Que no la veo Dios mío Aquí Ahí está La flecha Que no la veo ¿Dónde están? Los reales 12 y 6 Indios 11 y 8 Titanes 11 y 7 Soles 10 y 9 Cañeros 9 y 9 Leones 9 y 9 Esta es la etapa De la fase de eliminación Es decir que solamente Pasan 4 equipos 4 equipos Y yo me atrevo A asegurar Que los indios Estarán Dentro de esos 4 equipos Hoy Señor director Tenemos juego En el Mario Ortega A las 8 de la noche 2 por 1 en boletería Así que aproveche A disfrutar De un espectáculo Que están montando Los indios Y este es un chachito Ferreira Ese Ajá Míralo ahí Ese muchachito Señores Muchachito Señores Ha roto Todo En esa liga Muchachito Llegó Hijo de Boquepe Boquepe Boque Boque La gente Yo disfruté El boque Que es un jugador Tosco Pero bueno Y aguerrido Entonces el hijo Sacó lo mejor De él Con algo más Con una versión Mejorada Del papá Sí Muy bueno Así que esta noche Todos vamos A disfrutar De nuestro equipo Los indios ¿Usted va hoy? ¿Eh? Pero va a La fase de eliminación Usted no ha ido Pero va a ¿Y cómo me voy a Teletransportar De Estados Unidos A la cancha? Bueno Sacrifique Si tenía que quedar Dime Blackie Dime Blackie Señores Más adelante Tenemos las imágenes De la rueda de prensa De la gobernadora Provincial de Duarte La licenciada Xiomara Cortés Que estará con nosotros En la próxima semana Y ahí se dio a conocer Detalles Sobre la visita Del presidente De la república Luis Abinader Pero antes Vamos a hablar De la encuesta Galo ¿Están preparados Para esta conversación? ¿Eh? Es que Rachos Se me desconectó ¿En qué está Rachos? ¿Eh? ¿En qué? Dime ¿En qué tiempo vamos? Dime Háblame Estoy pedido Luis es que me está dirigiendo Estoy medio pedido Ahí está La encuesta Galo Bueno ¿Cuántas pausas van? Vamos a producir Un poquito en vivo ¿Eh? Vamos a ver Porque ya deberían De ir tres pausas Vamos a la pausa Señor director A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¿Cuántas pausas van aVE van aVE van aVE van la que envenant aVE van tu V Guardian